Buenas noches mi gente, somos Latino VIP, lo prometido es deuda, aquí estoy bien acompañado de un grupo de jóvenes talentosos, es como sentirse de nuevo como que estamos en la escuela en los tiempos de la universidad, un gran equipo que lo comandan principalmente la joven Erika de Aza, Jorge Luis de Aza y Alcaiz Padilla, yo quiero que ellos me hablen de esto, vamos a comenzar con la dama Erika de Aza, hablemos un poco qué es esto que tenemos, de qué vamos a hablar. Hola, buenas noches en primer lugar, muchas gracias por la invitación, nos enorgullece muchísimo que nos haya invitado, estamos aquí para hablarle de nuestro gran proyecto Alejandría, es un club de lectores, al servicio de ustedes, gracias de verdad por su tiempo. No, gracias a ustedes. ¿De dónde nace el nombre? ¿Por qué lleva ese nombre? Perfecto. Bueno, ese nombre fue este servidor que se lo otorgó, me voy a tomar el atrevimiento de robarme ese pedazo. Bueno, nosotros tomamos el nombre de Alejandría, de la gran biblioteca de Alejandría de Egipto. Esta biblioteca fue construida en el siglo III a.C. por Ptolomeo, pero inicialmente comenzó como una idea en la mente del padre de Ptolomeo I. Entonces luego su hijo es que construye esta idea y este sueño de su padre y lo hace realidad. Esta biblioteca fue creada durante el tiempo helenástico y fue principalmente impulsado por el Estado griego, porque cuando eso Egipto estaba bajo el poder de Grecia. Entonces, esta biblioteca se dice que tenía más de 900 mil manuscritos, inmenso, imagínese eso. Eso era una información como si fuera la web de hoy en día, digamos, pero de una manera antigua. Esa es la más grande de todo el planeta en su época. También esta biblioteca tenía figuras muy importantes, dentro de ellas mujeres, hombres, y también se encontró, por ejemplo, un gran manuscrito que fue el de Papilo de Alquimitera, no sé si lo habían escuchado ese nombre, que fue un mecanismo mediante de, como si fueran unas tuercas que se habían encontrado en esa época, que para esa época era imposible, bueno, se creía imposible, pero luego que se descubrió el mundo científico quedó asombrado de que en ese tiempo se tenía esa tecnología. Y esta también, esta biblioteca también muy conocida porque se quemó varias veces. Una vez la quemó Alejandro en una pelea con Tolomeo, también los cristianos la quemaron, los judíos, los árabes. O sea, esa biblioteca verdaderamente sobrevivió muchas adversidades. Y esta duró alrededor como de 600 años operando, hasta que fue su último fin, que fue con los árabes. Entonces nosotros tomamos ese nombre de ahí como para tratar de recuperar un poco de ese conocimiento perdido de esa majestuosa biblioteca. Y de ahí parte el nombre. Muy bien. Entonces, Jorge Luis de Aza, que también es de la cabeza. ¿Qué tú tienes que aportar? ¿Cómo nace esa idea? ¿Por qué un club, un grupo de lectores? ¿Por qué? Ok. El club de lectores nace también con una necesidad. Nosotros siempre nos reuníamos, Arkay, Erika, José Miguel, Katrin, un grupo de jóvenes. Siempre nos reuníamos, una parte en la universidad. Y siempre coincidíamos que estábamos leyendo algún libro. Entonces nosotros nos acercábamos, pues estábamos hablando de ciertos temas interesantes, de ciertos autores. Y yo le comunico la idea a Arkay, a Erika y a unos cuantos amigos que por qué nosotros no creamos un club de lectores en donde nos reuniéramos esas personas que teníamos gustos afines. Y así nosotros aprendíamos de los otros y los otros de nosotros. Hay personas que escriben, otras que les gusta la poesía, otras que les gusta la filosofía. Y así yo digo, ¿por qué no juntar ese conocimiento y aprovecharlo mejor? Además, a veces los lectores, aunque dicen que quien lee nunca estará solo, a veces los lectores se sienten como solo, desamparados, como que no tienen personas con gustos afines con ellos. Y cuando encontramos personas que sí, ¿por qué no unirnos y aprovechar lo mejor de todos? Entonces les comunico la idea a ellos con esa forma de reunirnos y también de tratar de expandir por medio de ciertas campañas, por medio de las redes sociales y tratar de contagiar al pueblo dominicano e incentivar la lectura, llevarlo a diferentes sectores a través de charlas, seminarios, talleres, en la escuela y a través de las redes sociales. Entonces, con esa inquietud es que nace el club y nosotros lo formamos y aquí estamos. Interesante. Ahora le voy a encender los micrófonos a todos los que están aquí, porque tenemos un gran equipo aquí. De verdad que los felicito. Yo vi a Erika en una participación que tuvo con otra joven y me gustó la idea y seguido la contacté y le hablé y le dije que yo quería ver cómo lo organizaba, cómo lo juntaba todo y se me vio, se me vio. Estuve que me costó trabajo con Erika, sí, porque, pero la conseguí. Y vamos en el orden, en el mismo orden que lo estoy viendo, no sé cómo ustedes se ven, pero en el orden que yo lo tengo aquí, para que se vayan presentando y me digan dónde están ustedes. Por ejemplo, quien me sale después de Erika es Esperanza. ¿Dónde está Esperanza? ¿Esperanza qué? Aquí estoy, Esperanza Reyes. ¿De dónde tú te comunizcas? ¿Dónde tú estás? Yo vivo en Higüey. En Higüey. Muy interesante, me uní a este hermoso grupo desde hace un año ya, a través de una amiga. Nos conocimos en la universidad. Entonces, ella me estuvo hablando del grupo y yo le dije que sí, que yo estaba muy interesada en encontrar un grupo donde se presenta la cultura y todo lo demás. Entonces, me contactó con Jorge y Jorge me integró al grupo. Pero es sumamente interesante, es sumamente importante todo lo que se comparte, hay todos los conocimientos de cada uno de nosotros. O sea, cada uno tiene gustos diferentes, por género literario. Otro, tenemos ciertos gustos por lo mismo género y así sucesivamente. Pero es una iniciativa sumamente interesante. Muy bien, gracias. Elena, que casi no la veo. Elena, ponte más en el medio que te me estás escondiendo. ¿Dónde te veo? Háblame de ti, Elena. ¿Dónde estás? ¿Y cómo te unes? Bueno, muy buenas tardes. Estoy ahora mismo en Santo Domingo, zona oriental, detrás de Cancino I. Y estamos por aquí. Me uno al Club de Alejandría por vía de Jorge Luis, ya que me hagas una invitación a un par en la que compartimos ideas, poemas y distintos conocimientos en Santiago de los Caballeros, porque yo soy santiaguera y me conocen vía mi hermana. Muy interesante. Bueno, veo que me sigue aquí después de Elena, me sigue Josué. Háblame de ti, Josué. ¿Me escuchan? Saludos, saludos. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Cómo estás, Josué? Sí, ¿qué tal? Esperemos que la velocidad del internet me pueda ayudar, porque no es muy buena donde estoy. Pero bien, mi nombre es... ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Bien, mi nombre es Josué Valbuena. Entré a Alejandría por acá. A lo mejor él no se acuerda, porque yo soy uno de los miembros partidos de Javier Valbuena. Pero realmente el grupo tiene una propuesta muy interesante. Como decía Jorge al principio, entiendo que somos personas, que tenemos ideas en común, la lectura, y con esto podemos aportar a la sociedad. ¿De dónde le hablo? Le hablo ahora mismo de la cuna de héroes y su pintura de la de Tirano, de la provincia de Espaillat, Moca. José Miguel, José Miguel sigue, pero veo que el micrófono yo lo abrí, pero de nuevo se apagó. Ok, ya. ¿Me escucha? Sí, te escucho bien, señor. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan perfecto? Sí, muy bien. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Durán. Yo nací en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Normalmente nací en la ciudad de La Vega, geográfica de México Hernández. Conocí el grupo a través de una de sus integrantes, de Cáceres, Villa González también, algo a que Jorge en la América. Y ya me habló del grupo, porque ambos tenemos en común el tema de que nos gusta la literatura y nos gusta compartir los temas literarios. A través de ella fue que conocí el grupo y decidí unirnos. A raíz de eso he forjado una gran amistad, creo que casi con todos los miembros del grupo. Excelente, esa es la idea, esa es la idea. En toda organización, ya, después de que se forman una organización, crear la amistad, el vínculo de amistad. Eso es lo que yo quise hacer con ustedes, porque muchos de ustedes no se habían integrado así como están ahora. Y esa es la idea. Ahora seguimos con uno que el dominicano no tiene nada. Ese no da pinta de dominicano por ningún lado. Ese es Hermógenes L. Mora. Esta cara no es dominicano por ningún lado. ¿Qué tal, Hermógenes? Saludos. Buenas tardes y buenas noches a todos, ¿verdad? Bueno, Hermógenes L. Mora. Mi nombre es un escritor. Mi nombre completo es Hermógenes L. Mora. Bueno, soy nicaragüense. Actualmente vivo en Panamá. Y, ¿cómo llegué a este grupo? Alguna vez, así, buscando algún hashtag de Alejandría, buscaba la historia, de hecho, de lo que es la biblioteca, ¿verdad? Y quería aburrir. Me encontré con el grupo Alejandría. Y entonces en el grupo está el número o el enlace. Yo toqué el enlace y llegué a lo que es el número de WhatsApp de Alejandría, del grupo. Mandé la solicitud y, bueno, me aceptaron. Yo creo que eso ya tiene como un año o más de un año, por ahí. No sé, no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, desde entonces he estado ahí viéndolos de larguito. Siempre lo veo, yo siempre leo qué es lo que están leyendo. A mí me gusta ver qué es lo que hace la juventud. Yo no soy tan jovencito, tengo 41 años. ¿Verdad? No soy un peladito aunque parezca jovencito. ¿Te ve más joven? Sí. Y siempre estoy siguiéndonos de cerca porque también sé que adentro hay escritores. Quiero ver qué es lo que publican, qué es lo que leen, qué es lo que están haciendo, cuándo se reúnen, qué hablan cuando se reúnen. Es interesante. Es interesante para saber qué es lo que está haciendo la juventud. A mí me gusta eso, me encanta. Porque uno debe aprender de ellos. Podemos quedarnos un poquito relegados. Yo creo que es muy interesante. Y bueno, voy a parar porque yo soy de esos que no para de hablar. No, pero espérate, yo tengo que hacerte una pregunta antes que tú vas a seguir hablando. Y tú haces una pregunta. ¿Y cómo tú te haces, por ejemplo, y me excusan las damas, cómo tú te haces con este tigraje dominicano, eh? ¿Cómo tú te haces con este tigraje dominicano? ¿Habla del grupo? ¿Cómo fue? ¿En sí qué me quieres dar a entender? No, que por ejemplo, eso son expresiones que usamos los dominicanos. ¿Cómo te haces con este grupo? Creo que son casi todos dominicanos, ¿verdad? Tú eres el único que no eres dominicano. Yo creo que soy el único porque un día de estos, como les digo, yo lo leo. Yo mire que Erika, leí que Erika preguntó si había otro extranjero dentro del grupo y ausencia en las respuestas. Quiere decir que soy el único extranjero, ¿verdad? Entonces, yo me siento bien y he querido, ¿verdad? He hablado de ellos hace poco en una entrevista que tuve acá en Panamá. Hablé del grupo Alejandría. Y estoy tratando, no sé si Jorge al final va a querer y Erika también a hacerlo, de que hagan una alianza con un grupo que es bastante grande acá en Panamá. Hay muchos grupos de lectura que están muy conformados y son sólidos. Y este grupo, Indio Lectura, es un grupo que se ha expandido por todo el territorio y además está hasta en Colombia. Y Colombia es un país muy grande. Y tiene muchos jóvenes de guisalero. Colombia es un país que lee. No solo es guerrilla, no solo es narcotráfico. Es un país que lee también. Es un pueblo que lee. Y para mí sería interesante de que Jorge y Erika tomaran verdad la decisión. Yo le mandé el número a Erika. Quizás, pues, quizás. Yo digo, puede que un día en la Feria Internacional del Libro para la que es muy buena, ya sea tú, Jorge o Erika estén presentes. Y ahí va a estar el stand de Indio Lectura. Y puedes traer, no sé, parte de tu grupo. Sería interesante. Sería muy interesante para mi, bro. Bueno, la propuesta está ahí ya. La propuesta está en la mesa. Interesante. Bueno, sigo con Yanel. Dímelo, Yanel, ¿cómo estás? Yanel, yo me he dado cuenta. Yanel es el técnico aquí de los sistemas, ¿eh? Ya me he dado cuenta. ¿Sabes cómo trabajan los sistemas? Y conoce todo el juego. Todo lo que me sale claro. O los jueguitos de Zoom, lo conoce él. Dime, Yanel. Fidel, Fidel, gracias. Estoy muy bien. Y no sé cómo se siente. Bien, bien. Feliz de estar con ustedes. Muy buenas tardes a todo el grupo. Gracias por la invitación. Esta es una oportunidad para uno proyectar lo que uno hace con amor, lo que se dedica todo el tiempo con pasión. Es la lectura, compartir las ideas, llevar lo que uno conoce, porque el conocimiento es para compartirlo. Si uno se queda con ese conocimiento guardado, si uno comparte las cosas que uno conoce, se vuelve egoísta. Entonces, formar parte de Alejandría es esencia de uno compartir las ideas, las cosas que uno tiene, que cree los libros, ya que la literatura, dentro de sus cualidades y aportes, están conocer culturas, conocer otros países, conocer civilizaciones. Entonces, nosotros nos reunimos en ese grupo para llevar parte de lo que nosotros, como jóvenes, podemos aportar a la sociedad. Y promover la lectura también y llevarla de una manera externa. Por ejemplo, el grupo Alejandría, el club, tiene sus redes sociales, donde suele compartir notas culturales, palabras desconocidas, y cosas así que, finalmente, lo que se busca es enriquecer la sociedad, que la sociedad crezca culturalmente, que cultive los buenos valores, el conocimiento, la capacidad crítica, y adquiere un conocimiento universal, porque la literatura te engloba todas esas formas de las sociedades, donde te lleva a ser un sujeto, una sociedad de múltiples sociedades, y adquiere todas esas ideas que han venido produciendo la humanidad en corto tiempo y en un momento donde las redes sociales, los medios masivos, ocupan casi todo el espacio. Entonces, creo que es importante que no solamente existan grupos como Alejandría, sino que otros jóvenes se motiven para crear sus propios grupos, unirse a nosotros, crear una red de todos los clubes de lecturas, donde se proyecte todos esos valores que nosotros cultivamos día a día. Excelente, excelente. Ahora sigo con Lissé Jaques. Saludos, Lissé, ¿cómo estás? Hola, estamos muy bien, gracias a Dios. No, pero te pongo un balón. Yanel, ¿de dónde tú hablas? ¿Dónde tú estás localizado, Yanel? No, Yanel le llegó visita. ¿Dónde tú estás localizado, Yanel? Bueno, yo le hablo de Santo Domingo, Los Girasoles. Soy de San Juan, pero vivo acá en Santo Domingo. Muy bien. Perdóname, Lissé, voy contigo ahora, Lissé. ¿De dónde me hablas? Háblame cómo tú llegas al grupo. Pues, yo ahora mismo estoy en España, en una zona que se llama Galicia. Me imagino que todos los conozcan. Galicia. Llegué al grupo porque soy santiaguera. O la mayoría aquí. Y, bueno, tengo una relación muy cercana con Erika. Soy amiga de ella hace muchísimos años. Hemos compartido muchas cosas. Y, bueno, hemos mantenido el contacto. Y cuando me habló de este grupo, pues, la idea me encantó, la verdad. Yo siempre tengo el hábito de la lectura. Me gusta mucho leer y compartir la lectura. Además, me gusta conocer los diferentes tipos de temas que tratan en el grupo. Hace que hacen una lectura conjunta, donde luego de leer el libro compartimos ideas. Y es muy interesante porque podemos... Parece que se nos frisó, Lice. Bueno, sigo entonces a lo que Lice vuelve. Parece que se nos frisó, Lice. Lucero, que es la última que tengo de aquí de los invitados. Hola, Lucero Álvarez Guido. ¿Cómo estás? Oh, Lice. Hola, Lice. Espera un momento. Lice, termina lo que estaba diciendo. Ah, es que no. Pensé que decía que... Me supo porque... En él, tenemos diferentes temas y hay unos que le gusta un tipo de lectura y otros no. Por ejemplo, hay una chica que le gusta mucho el terror. Y hacemos una lectura mensual de grupo. En esa lectura el tema de ella ganó. Y bueno, yo me leí el libro. La verdad es que no me gusta mucho. Pero bueno, lo que intento decir con esto es que es muy diversificado el grupo y que aprendemos, conocemos temas que a otros les interesan y que quizás a nosotros nos puede interesar en algún momento. Bueno, sigo con Lucero. Hola, Lucero. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Penas. Lo mejor para el final. ¿Qué verdad? Qué bien. Y ella se movió. No sé si ustedes se dieron cuenta. Yo no sé si ella lo hizo a propósito. Porque ella estaba como en el medio. Y ella salió al conectar de nuevo. O al tumbarse. Salió de último. Para dejar el final. Y que para el final lo fue ella. No, 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 eso fue el destino. Porque en realidad los costillos estaban en el patio atrás, que es mucho más fresco. Entonces se caía la conexión. De hecho, yo me tenía como dos, tres veces. Y dije, déjame irme para adelante, que por lo menos está más cerca del internet. Buenas tardes. Yo me llamo Lucero Álvarez. Un hombre muy artísimo, como mi madre. Era un tío muy poético. No sé si me escuchan bien. Hay un poco de problema con tu audio, ¿sí? No se escucha bien. Sí, a veces suena en recortado. Yo no sé cómo te escuchan los demás, pero yo te veo en recortado a veces. Háblame, háblame. Háblame ahora. Ah, se escucha. Sí. Bien. Ah, pues me sale de nuevo. No, está bien, sigue. Sí, no te iba. Como decía, yo conocí la literatura. Empecé a gustarme, ayudando a mi mamá con otras tareas. Y yo conocí ahí una obra que a mí me impactó mucho. Y me adentré y seguí leyendo, seguí leyendo. Tenía como 14 años en mi recortadilla. Y de repente yo me encontré con esto muy corte. Y me gustó mucho de la obra, llenó mucho de la obra. Y me doy cuenta que hay muchas personas como que no les gustan. Y entonces en mi escuela siento como realmente el diseño está muy bueno. No te ayuda, pues, en la literatura. Y yo no tenía con nadie con quien hablar de libros. Y en Santiago hice una capacitación del trabajo. Y conocí a un hermano de Erika y de Jorge. Y me habla del grupo. Entonces, a través de él me inspira. Yo tengo los hermanos que tienen expuesto. Y entramos realmente. Ha sido algo maravilloso. Oh, excelente, excelente. Pues yo me estoy dando cuenta como que, Jorge, Jorge como el scout del grupo. Jorge, Jorge. No, la familia, la familia. La familia, pero la mayoría dijo, dijo, ah, no, que Jorge, que a Jorge habló conmigo. Jorge como un scout, como la pelota. Sí, mejor. He tenido ciertas actitudes con mi literatura y con mis señores. Cuando las personas tienen capacidad. ¿Se escuchan recortados? Sí, sí. ¿Se escuchan recortados con tu audio? Sí. Entonces, a los, déjame fuera, déjame fuera. ¿A dónde, cuánto, cuánto integrante tiene? Dime, dime, Jorge, perdón. ¿Se escucha bien? Ahí se escucha mejor, sí. Dime de nuevo. Ok. Decía que yo siempre he tenido esa inquietud por incentivar la lectura, entendiendo que las personas que tienen cierto grado de conocimiento, pues son las, mientras más educación tú tienes, más tú tienes que ofrecer, y son las personas precursoras del cambio de las grandes sociedades. Si analizamos a los grandes líderes mundiales que han hecho grandes cambios en la humanidad, eran personas con grandes inquietudes a la vez intelectuales. Entonces, entendiendo que una sociedad más educada es una sociedad capaz de elegir mejor y de producir grandes cambios en beneficio del bien común. Y yo siempre he tenido esas inquietudes. Ese es mi aporte, uno de mis aportes para producir cambios en la sociedad a través de la lectura, de la literatura. Muy excelente. Y los felicito, porque es una bonita iniciativa. Los tiempos están cambiando, la gente se ha alejado un poco de la lectura. Creo que hay que incentivar a las personas a que vuelvan a leer, porque es muy importante. Es parte de la educación, es lo que tenemos, tenemos que hacerlo. Pero ahora con esto que está sucediendo, es importante coger un libro, leer, educarnos un poquito más. Y ahorita, ¿cuántas personas hay en el grupo actualmente? ¿Cuántos son ustedes? Somos, ay, 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 déjame verlo. En el grupo somos ahora muchos, perdón. Sí, somos 43. ¿Cómo? ¡Wow! Con mucho. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, las personas que quieran ser parte del grupo de ustedes, cómo lo hacen? ¿Qué deben de hacer? Bueno, muchas personas cuando ven que compartimos la palabra del día, que ven que subimos, posteamos una reseña del libro, nos dicen de qué se trata, y ya nuestros conocidos se pueden contactar directamente con nosotros. Pero también en el grupo Alejandría, ya en la parte de las redes sociales, tenemos un enlace que permite también unirse a las personas mediante el enlace. ¿Cuál es el enlace? ¿Perdón? Es fácil, realmente, porque así fue que llegué yo. ¿Cómo es el enlace? El enlace, Fidel, está en la descripción de la biografía de Instagram. Si tú entras a arroba alejandrierd, verás el enlace, si quieres acceder, solamente tienes que dar un clic al enlace y vas a acceder a mi podcast. Exacto, porque muy importante, para las personas que nos están viendo, si quieran integrar, que lo hagan. Y que también, que no es solo dominicano, ahí tienen el mojene que es dominicano, no tiene que ser dominicano para que sea parte del grupo, ¿verdad? Aquí el que ame la lectura se puede inspirar al grupo. Así es. Entonces, ¿cuáles son los planes aquí en adelante? Ya el grupo está formado, tenemos cuarenta y pico de personas, ¿qué sigue? Nosotros tenemos una serie de proyectos que llevamos a cabo, no sé si uno de los otros muchachos quiere hablar de eso. Nosotros llevamos charlas a las escuelas, por ejemplo, charlas, seminarios, talleres. También recibimos nosotros talleres, por ejemplo, Elena, no sé si Elena se encuentra por ahí todavía, que es a la vez escritora. Elena es experta en talleres, por ejemplo, en varias áreas que tienen que ver, referente a la literatura. Nosotros llevamos diferentes campañas a las clínicas, hospitales. Nosotros vamos en grupo y leemos cuentas infantiles a los niños que están enfermitos. Claro, siempre y cuando se nos permita y tomando la medida adecuada del lugar. Muy bien. Y cuando, ¿cuál es la temática? Por ejemplo, ¿ustedes como grupo, cada qué tiempo se reúnen? ¿Ustedes como grupo? Nosotros nos estábamos reuniendo cada dos meses. Ahora, antes de lo del coronavirus, teníamos pautado una reunión, un taller sobre, no me acuerdo si era sobre el cuento y ensayo, que nos lo iba a impartir Elena Ramos, miembro del grupo, escritora. Y tuvimos que detenerlo por lo del coronavirus. Hay que mantener el distanciamiento social. Y hay que ser prudentes y tuvimos que detenerlo por eso. En esas reuniones hacemos juegos literarios, talleres, conferencias sobre ciertos temas y grifa de libros. También hay algunas instituciones que nosotros permitimos que si nos donan luz, nosotros los llamamos. Y todo lo que sea en trozo de la lectura. Bueno, pues ahora ya, sabemos que ahora que la situación ha cambiado mucho, pueden hacerlo así también, vía Zoom. Reunirse así, hacer lo que tengan que hacer y planificar, hacer las cosas así de ahora en adelante, poner un día, ¿no es usted? Sí, nosotros tenemos pautada varias reuniones y talleres también. Creo que Alcai nos va a dar un taller, un día de estos. ¿Cómo? Alcai, Alcai, háblame de eso, Alcai. A ti te gusta hablar, Alcai, háblame de eso. Sí, tenemos un plan, tenemos ese plan. Por ejemplo, vamos a empezar una aplicación que se llama Hancor, que es simulando como si fuera una radio online. Todo lo que usted grabe ahí se queda grabado y usted puede compartirlo con cualquier persona y lo puede escuchar por un navegador, por su Android, una computadora, etc. Entonces, lo que tenemos ahora mismo es que vamos a discutir todo lo que es el análisis de un libro a través de esa aplicación. Y luego, por ahí mismo, por esa plataforma, vamos a tratar también de darle al lector herramientas para que ellos mismos hagan su propia novela, su propio cuento. Yo estaba pensando en ese tipo de estrategia, porque a todo el mundo le gustaría algún día traer su propia obra maestra. Yo estaba pensando que, bueno, podemos utilizar esto y ponerlo en práctica, hacer una especie de estallero online con los muchachos y debatir distintos temas. Excelente idea. Miren, aquí hay lo que son escritores principalmente, creo que están los lectores. El año pasado no se hizo, y creo que este año tampoco, pero aquí se celebra una feria muy importante del libro en la ciudad de New York. Bastante famosa, no sé por qué no se dio el año pasado, donde vienen muchos escritores, incluso de allá, del país. Por ejemplo, Elena, que escribe, sería buena aquí, sería bueno, yo voy a ver cómo la pongo en contacto. Sería bueno que dé a conocer su proyecto, lo que escriben, que dé a conocer su proyecto para acá, una buena plaza, New York. Como les digo, este año no pienso que se vaya a dar, porque el año pasado, no sé por qué no se dio, y este año con la pandemia, no pienso que se dé. Pero hay personas con las que mantengo contacto, que lo voy a poner en contacto con ustedes, para que el grupo siga expandiéndose, siga cruzando fronteras. Gracias. Gracias, que gracias, Fidel. Gracias a ustedes. ¿Algo más que tengan que agregar, que tengan que decir, que el público pueda saber? Sí, déjame, repíteme esa parte. ¿Tú estás trabajando en la Feria del Libro, dices? No, yo he ido como comunicador a la Feria del Libro de New York y a la de Queens. Ok, perfecto. Mira, actualmente yo tenía algunas invitaciones a hacer algunas conferencias y talleres en la Feria del Libro. Entre ellos estaba hablar sobre el feminismo de Camila Enrique Sureña. También estaba un taller sobre los elementos y las características del ensayo y hablar sobre la animación a la lectura. Yo siempre le digo a mis queridos compañeros del grupo, que yo siempre estoy a su disposición. En mi caso, yo trato de leer más, escribir menos, pero dentro de lo que escribo, escribo poesía, ensayo y cuento. Estas son mis áreas. No me atrevo a entrar a la novela porque yo veo el volumen y eso como que me resusta. No, pero muy interesante. Como te decía, ahí está la Feria del Libro de New York y está la de Manhattan, New York, y está la de Queens, New York también, que es muy bonita también. Sería muy bueno que tú hicieras contacto. Bueno, ya tú tienes los contactos, pero ya te han hecho invitaciones. Ah, no, pero yo te hablaba de la Feria de aquí de Santo Domingo. A mí me invitaron una vez a la de New York, pero se suspendió. Ok. Hágan los contactos, hágan los contactos. Exacto, exacto. Hay que hacer, sí, hay que hacer esos enganches, sí. Aquí hay una escritora muy buena. Estoy muy bien conversando con ella hace un mes para mi show, para este show. Ella se llama Elizabeth Balaguer. Ah, sí. Elizabeth Balaguer. Inclusive, ella fue a España, representando a República Dominicana el año pasado. Ella, ella es muy buena, ella escribe cuentos para niños. Es chido. Sí, sí, en Madrid, es muy buena. Ella es muy buena, ella, muy buena. Así que si tú tienes el contacto, habla con ella. Yo, yo, aparte de leerla, yo he estado en distintas discusiones vía Zoom, en donde ella expone su experiencia. Exacto. Muy buena Elizabeth Balaguer. Así que, ¿algo más que quieran agregar, Erika? Por el espacio, realmente, señores, el conocimiento no pesa. Mientras más conocemos, mientras más nos adentramos en el mundo de la lectura, nos hace más grandes, nos hace más capaces. Y yo estoy muy feliz de pertenecer a este grupo, que al principio empezó como un sueño. Y hoy somos un grupo de 43 personas. Y yo me siento orgullosa de cada uno de los miembros de este grupo, de Elena, de Jorge, de Hercais, de todos los que están aquí. De Hermógenes. Señores, aquí tenemos poetas. El día pasado, justamente, porque solamente estaban hablando de proyectos, pero pudimos reunirnos vía Zoom también. Y ahí hablamos un poquito. Algunos, bueno, Yanel nos recitó un poema, también José Miguel. Y esto nos... Entonces, gracias por su espacio. Gracias, de verdad. Para nosotros es un honor estar con ustedes, con ustedes, en su página, en su programa. Y realmente nos sentimos muy especial. Y aceptamos invitaciones. No, no, no. El placer es mío, de verdad que sí. Y le agradezco a los que están aquí. Creo que de los que se conectan ayer, creo que faltan como dos nada más. Se conectaron hoy. Pero le agradezco a los que están aquí, el esfuerzo que han hecho. Es difícil tratar de conectarlo a todos, porque no nos pasa. Yo mismo, a mí se me hacía un poco incómodo. Yo dije, no, vamos a hacerlo. Tenemos que hacer esto. Pero vamos a despedirnos, entonces, distinto. Déjame ver, ¿a quién voy a comprometer aquí? Quería decir una cosita ahí, señor Fidón. Dígame, Jorge. Le voy a decir algo a ustedes, comenzando contigo, Hermógenes. Quítenme la cuestión esa de señores. Hay dos o tres. Ok, Fidón. Señores, te en los cielos. Vamos. Bueno, un poquito ahí con los muchachos siempre, ¿verdad? Yo digo que hay que incentivar más la historia de, en este caso, pues, de su país, de Dominicala, entre los lectores. Porque desenterrar la historia, yo lo he repetido siempre, es importante. Ya, muchos eventos son casi, que han sido olvidados, muchos eventos que en los mismos gobiernos no quieren que nosotros sepamos. Todo esto es importante incentivarlo, ¿verdad? Para llevar, hacer conciencia a los jóvenes. Y otra cosita, un solo pensamiento más que dice, que es de mi autoridad, un poquito ahí pequeñito, dice, leer es hacer la diferencia. Por eso, yo le hago. Hagamos toda la diferencia siempre, creo, y la única manera es leyendo, enriqueciendo nuestro conocimiento. Eso es lo más, Fidel. Excelente, excelente. Mucho bien. Yo iba a comprometer a uno de los muchachos aquí, déjame decirles si suena bien el micrófono. Janet. Vámonos con el, chica mette el micrófono primero a ver cómo pasa. Sí, me escucha. Ah, perfecto. Vámonos con el, vámonos con el poema. Elegió bien, Fidel, elegió bien. Elegí bien, vámonos con el poema. Sí, sí. Vámonos con un poema, vamos a ponernos con un poema. Permítame un segundo, por favor No está bien, no es tu tiempo Lo cogí fuera de base, pero así que bueno Sí, me agarré fuera de base Un momento, ahora lo estoy buscando Pueden ir comentando algo más Fidel, puede comprometer a José Miguel también Y a Hermógenes No, porque yo estoy escuchando las conversaciones Yo sé que tú mencionaste a Janet Mencionaste a José Miguel Y por eso me fui así a la sala A ver cuál Algún día podemos hacer un recital si quieren, ¿verdad? José, si les guste A mí me parece bien Que podríamos hacer un recital Pero ahora me agarraron fuera de base Entonces, ¿cuál me tiene alguna lista por ahí? Ah, no, pero yo le puedo leer una aquí De un amigo mío Que se llama Frankie Miesesburgo Bueno Frankie Miesesburgo Ah, pero ahora mismo Oye, escuchen esto Ok, vámonos con eso entonces Se llama Segunda Soledad Tengo la soledad segunda entre mis manos Como una ciudad muerta Como un cielo olvidado Donde no van los pájaros De la luz o del beso a picotear Los altos racimos Donde cuelgan las palabras Pumbas del silencio Desolada y terrestre soledad en que habito Mi Edén Mi paraíso Mi trálamo de espadas Aquí ahora mi llanto más íntimo La fuente de desatadas aguas Que me inundan por dentro De los ríos que vienen muriendo por mi voz Esta no es la ventana para mi mirada eterno Aquello que limita a misterio lo destruye En dos tiempos de sombra Para una misma angustia Prefiero la difunta ceniza de una rosa La huella de otro viento De otra ciudad de nuevos meses destruida Pero que nada sea perenne en torno mío Ni la piedra, ni el árbol Ni el eco de tu voz lleno de eternidades Que nada tenga un mismo destino prefijado De antiguo por tu mano Que el río un día de nuevo Retorne con sus aguas profundas hacia arriba Hacia el cristal desnudo de su primera gota Que el origen no parta tan solo de tu verbo Sino que muchas rutas distintas Se eslabonen para llegar al hombre Hasta esa soledad que sufre y que camina No es tu mundo de objetos amables lo que quiero Me es igual la presencia de todas tus estatuas De luz perecedera Quiero algo que sangre en mí Siendo de otro Para que así mi llanto también tenga otros solos Eso ¡Vaya! ¡Franquil y Mieses Burgos! Bueno, no me queda más Oh, José quiere decir algo No aplaudió fue Ok No me queda más que agradecerle a cada uno de ustedes Oh, acá se me fue y volvió para ti No me queda más que agradecerle a cada uno de ustedes Su presencia en este tiempo Que me sentí muy halagado con ustedes De verdad que sí Yo espero volverlo a hacer Que nos volvamos a juntar nuevamente Muchísimas gracias a usted Sobre todo a parte de usted También a Erika y a Jorge Luis Por invitarme Gracias por hacerme parte de Alejandría Para mí es un privilegio ser parte De este grupo tan hermoso Y con ese estado de amistad y de sensibilidad humana También de conocimiento Excelente La cabeza que se me despide O cada uno Cada uno se me despide con una frase Nada más, por favor Una frase cada uno Voy a comenzar allá Voy a comenzar allá arriba, Jorge Luis Dime Ok Yo me voy a atrever a El grupo Leer es hacer revolución De una forma más humana Así es Esperanza Esperanza, me escucha Bueno, gracias Gracias por la invitación Gracias a usted Y a todos los miembros del grupo Yo diría que Las personas Que no leen Pues no tienen Ningún tipo de derecho De conocer De conocimiento Sino más bien El que lee Se le abre puertas Tienen más conocimiento Sobre lo que es la historia Me gustó mucho Cuando Hermógenes Decía que Creo que era Hermógenes Sí Que hablaba sobre Conocer más la historia Y siempre me han dicho Que El pueblo Que no conoce su historia Pues tiende a repetirla Entonces Me gustó mucho Eso Y nada A leer A ti mismo Elena Despídase con una frase Bueno ¿Quién sabe qué es lo que Elena hace para allá? Que no que se esconde tanto ¿Eh? Déjame, Elena Bueno Que lean y sigan leyendo Porque en la lectura Podemos encontrar Un conjunto De conocimiento Un océano De De muchas cosas Que nos llevan Y que También Nos quitan La ignorancia Muy bien José Miguel Bueno Yo me voy a despedir Con una frase Que es mi autoría Y la siguiente Los libros son el motor Que nos impulsan Hacia nuevos horizontes Excelente Bien Hermógenes Bueno Agradecido con todo En primer lugar Fidel También contigo Mucho gusto En conocerte Y Una sola frase Ya que se habló De los sueños Que Alejandría Comenzó como un sueño ¿Verdad? Una sola frase Que dice He comprendido Que un sueño Cuesta todo Y un poco más Que eso Me quedo con esa frase Y bueno Que yo sea El paso Desde mi autoría ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta un sueño? Mucho Pero hay que seguir adelante Eso es así Licee Jaques Muchísimas gracias La frase Es la siguiente Si las personas Se pierden de leer Se van a perder De conocer Muchos capítulos Que corresponden A su especie Ese sería Mi mensaje Muy bien Erika Te voy a dejar de última Lucero Se me fue de última De nuevo Ella es la que va Ella es la que va Lucero Dime Ah bueno A mi me gusta mucho Leer Porque cada libro Tiene un mensaje Y hace un tiempo Yo leí Nada es al azar De Richard Bash Y el libro Termina con Una frase muy bonita Que dice Y mientras tengamos Fe en nuestros sueños Nunca nada Sucede Por simple azar Bueno gracias Fidel Por su tiempo Y a los muchachos También Y por compartir Tantas ideas Bueno mi frase Se irá un poquito Por la línea De Licee Que ella dijo Que el conocimiento Es poder Entonces Volvámonos poderosos Así es Me gustó Erika Gracias infinitas Siempre lo digo Muchas gracias Porque no todo el mundo Que esté de su plataforma Para incentivar Algo positivo Este mundo Cada día Está en detrimento Y se Y se incentiva Más A hacer las cosas Negativas Que positivas Y por eso Me llena de orgullo Que ustedes No tengan por aquí Simple como es Erika Leernos hace grandes Eso Bueno Muchísimas gracias Buenas noches Oh déjame Y yo lo engañé Porque ayer Cuando O cuando tratábamos De hacer esto El tiempo Se me terminaba Y yo le hice una jugadita Para que el tiempo Siguiera entonces Y que no se me fueran Antes de tiempo Así que Aprovechamos el tiempo Porque la lectura Es dedicarle tiempo también Así que Buenas noches Un verdadero placer Dios me lo bendiga Y gracias De verdad A todos Cuentan con Gracias Con mi admiración Gracias señor Igual Gracias 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 Gracias